Música City Emprende es el proyecto del Instituto para la Economía Social que busca generar soluciones y alternativas innovadoras para los vendedores informales. Es una nueva etapa, hoy conoceremos tres nuevas historias de aquellos que apuestan por construir una mejor Bogotá. Música Llegué a la joyería por accidente básicamente, quería primero estudiar culinaria porque pues decían en la casa que tenía buena sazón pero cinco intentos recién graduado no se pudo, un solo intento en joyería pues aquí es y llegué por accidente porque decía algo como diseño de joyas en unas letras algo raras yo, pues diseño, hagámosle, porque dije diseño pues metámonos en diseño cuando llego y veo que tocaba comprar herramientas, que tocaba comprar material y yo en qué me metí yo, pero pues ya metidos en esto y valga la aclaración estudié en el Sena de la 30 con 1 de mayo y yo dije ya metidos en esto ya animo de salirme porque fueron como cinco intentos antes de meterme en el cuento en el Sena entonces ya desde 2009 y aquí en adelante comencé a trabajarlo, a mirar cómo se hacían las cosas Música Cuando comencé a estudiar joyería, ella fue la que me compró la herramienta las primeras herramientas me las compró ella y obviamente las adoro esas herramientas después llegué a trabajar acá a la sexta en un taller acá en el centro, pero no me fue muy bien o sea, siempre principiante, no se sabía en qué me iba a enfrentar yo en el taller estaba de auxiliar de taller, no se ganó mucho, pero pues sí fue la experiencia, pero no se ganó mucho económicamente después se llegó la oportunidad de trabajar en el Sena de auxiliar de almacén se les entregaba la herramienta a los muchachos, trabajé por 10 años en el 2012 me inscribí para ser el tecnólogo de joyería, producción de joyería y yo bueno, ya después de esto dije ya está aprendiendo, en el almacén no está ejerciendo tiene que hacer algo, porque si ha estudiado algo hay que ejercerlo, me dije yo entonces comencé comprando mi primera mesa de joyería, ya tenía la herramienta de mano y ya en el 2014 comenzó como sus pinitos, como tal de independiente alternando pues el horario con el Sena y alternando mi horario como emprendimiento una amiga que estudió en el Sena, ya tiene su taller acá en el centro me dijo, Germán mira tengo este link que te puede servir mucho, es de marketing digital inscríbete que ahí vas a aprender mucho y yo pues me inscribí, comencé las asesorías y han sido fenomenal no me imaginaba que tocaba hacer muchas cosas en la parte digital si tenía conocimiento que tocaba pagar pauta pero no sabía que por ejemplo en los hashtags tenía que hacer por lo menos 3, 4 y no 10, no 3, no 1 para que se generalice el algoritmo como tal o como se llama entonces siempre fue un aprendizaje bastante productivo mis productos son en plata generalmente procuro hacer algo diferente le estoy apostando en este momento a los piercing en plata a los septum en plata con piedras, circones o con piedras naturales también estoy tratando como de hacer algo diferente lo que hay en el mercado lo que hacen mis colegas como tal, algunos que se dedican a la filigrana otros se dedican solamente a estar en oro otros solamente a ponerle las gemas a las joyas yo estoy utilizando piedras naturales, citrinos, cuarzos, agatas amatistas en forma de jeboda, en forma natural, ya retalladas en sí o sea trato como de marcar esa diferencia en mi producto el tener un piercing en plata con una aleación que no viene común en el tema de la joyería lo uso con una aleación con la que se funde el oro blanco por ejemplo entonces eso me ayuda mucho a ponerle el plus a mi producto por ejemplo hice unos martillos precolombinos, unos propulsores precolombinos que yo me dije, bueno, estaba en mi taller y dije hagamos unas espadas unos kunai ninja y todo el asunto me dije por qué no hacer algo de nosotros, de nuestras raíces y me puse a mirar y siempre eran que figuras precolombinas que el poporo, que la balsa y yo, no, pues hagamos la herramienta como tal de nosotros hice unos martillos precolombinos, hice unos propulsores precolombinos para saber qué tanto plus tenían también tengo por ahí proyecticos pendientes de hacer más herramientas también hice por ahí, también han gustado mucho aretes de cruces combinación de los piercing con los aretes de los kunai, como te decía ahorita, de espadas, dagas, etc. que se arriesguen pero con la mentalidad de que hay días duros días buenos y días felices si ven, si están empezando y ven que no van a progresar deténganse ahí y piensen muy bien lo que van a hacer porque hay personas que pueden creer en usted pero si usted no cree en usted mismo no está haciendo nada entonces, si usted tiene un talento si usted le dicen que tiene un talento siéntese, analice qué está haciendo para ejercer ese talento y ame su profesión ame lo que está haciendo sus manualidades su parte artística no sé ame lo que está haciendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.